Bienvenidos a nuestro nuevo lugar de grabación. Queremos presentaros Perspectivas, un nuevo espacio que tendremos en nuestro canal. Aquí vamos a aprender hablando y escuchando los puntos de vista de diferentes personas. Además, nos gustaría conocer vuestra perspectiva en los comentarios al final de cada vídeo. En este espacio vamos a tratar múltiples temas. Os invitamos a proponernos vuestras inquietudes durante toda la serie. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!